Hey! ¿Te gustaría saber qué cables debes poner en cada tornillo para que la fuente pueda encenderte una tira LED sin problemas? Pues acompáñanos porque te demostraré el funcionamiento con 30 amperes y con una fuente 12 voltios de 20 amperes. Iniciamos! Y efectivamente amigos, el día de hoy explicaremos la manera de conectar cada una de las fuentes siendo una fuente 12 voltios 20 amperes y una fuente 12 voltios 30 amperes. Esto porque muchas veces nos han preguntado que cable va en cual tornillo, así que empezaremos diciendo que cada fuente tiene en su área de los tornillos la escritura de la función de cada tornillo. O sea, es como un pequeño manual lo que ustedes ven aquí para que ustedes puedan conectar cables en los tornillos. Por ejemplo, si empezamos de derecha a izquierda en el modelo de 30 amperes, notarán que tenemos la letra L, luego sigue la N y después sigue el signo de tierra física. Esto nos da a explicar que en los primeros dos tornillos deben conectar los cables de un toma corriente. El cual no es para nada complicado debido a que si ustedes gustan adquirirlo podrán asistir en una ferretería y pedir un metro de cable duplex. Esto es un ejemplo, ustedes pueden pedir dos metros o tres metros según la distancia entre fuente y contacto donde vayan a conectar su fuente. Y deben pedir igual una clavija, allí mismo le pueden preguntar a la persona que si les puede poner el cable en la clavija. Esto no es muy complicado, realmente es un cable con cada patilla de la clavija. De manera que los dos cables sobrantes en su cable los conecten uno cada uno en estos dos. Algo similar pasa con el modelo de 20 amperes, el cual tiene la L y la N del lado izquierdo, o sea que empezamos de izquierda a derecha. Siendo en esta que los cables se pondrán en estos dos tornillos. Así que amigos, fundamental será que revisen el pequeño manual que trae la fuente. En mi caso yo lo voy a remarcar con un plomón para que ustedes lo puedan apreciar fácilmente. Y así distinguan la función de cada tornillo. Así que amigos, las herramientas que ustedes van a ocupar será un desarmador, lógico para apretar y desapretar los tornillos. Y al igual una pinza para darle filo a los cables y poder atornillarlos. Dicho esto, vamos a aflojar un poco los tornillos L y N. Para poder poner cable de 120 voltios. Vamos a encenderla. Y como acaban de notar, se prendió un foco LED en color verde. El cual nos está indicando que la fuente está operando. Una demostración que yo les quiero hacer aquí amigos, será ocupando el multímetro. Y demostrando el voltaje que tenemos en esos dos cables. El cual, como bien mencionaba, pues debe ser de 120 voltios. 126, ahí está, correcto. Ahora, nos cambiamos a lo que es corriente directa. Y aquí deberemos tener aproximadamente 12 voltios únicamente. Ahí está, 12.4 volts. Suficientes para encender nuestra tira LED rayo. La cual necesita de un conector. Yo personalmente ocuparé este. Y conectaré el cable color negro en cualquiera de los tres COM, que es el negativo. Y el rojo en cualquiera de los tres B+, los cuales son positivos. Esto debido a que las tres salidas negativas son la misma. Y las tres salidas positivas son las mismas. No es como algunos creen que son independientes, sino que cada uno son lo mismo. Allí está amigos, me conecté en el tornillo de la esquina izquierda para demostrar su funcionamiento. Vean. Y es que la función principal, amigos, de estas fuentes es darle energía a esos productos que trabajan con 12 voltios. Un ejemplo muy común y muy utilizado para ellas es el equipo de car audio en casa, o sea, amplificadores. Para lo cual lo recomendable es poner dos cables positivos de calibre 12 hacia el amplificador y dos cables negativos de calibre 2 igual para el amplificador. Logrando que nuestro amplificador reciba absolutamente todo el amperaje que la fuente nos puede entregar. Y en este modelo solamente me resta mencionar la que es la función más BADHUS, lo cual nos indica y nos expresa que moviendo este potenciómetro, ustedes podrán variar el voltaje de la fuente. Aquí sí quiero mencionar algo, amigos. No es necesario que ustedes tengan que subir el voltaje o bajarlo, porque realmente la fuente y los artículos que ustedes ocupen deben trabajar a 12 voltios para una vida útil amplia. De manera que lo único que ustedes tendrán que preocuparse en es conectar bien los tres positivos, los tres negativos y a su vez los dos cables de corriente alterna a 120 voltios. Lo mismo pasa, amigos, con el modelo de 30 amperes, en el cual notarán que de igual manera remarqué el significado de cada uno de los tornillos, teniendo L en la parte derecha como mencionaba, N al lado de L, teniendo igual los tres tornillos negativos y los tres positivos. Solamente aquí la diferencia será la visibilidad que tenemos del tornillo de ajuste de voltaje. O sea, este está un poco más visible, pero de igual manera, amigos, créanme que no es tan necesario ajustar el voltaje a un mayor, porque la fuente y el equipo ya están disponibles para trabajar a 12 voltios sin problema alguno. Explicado esto, vamos a conectar de igual manera el cable de corriente alterna. Se dieron cuenta que encendió el foco verde, ya está lista nuestra fuente, igual debe estar operando el ventilador, la cámara no la aprecia, pero así se siente el aire. Y en el tornillo de en medio vamos a poner los cables de nuestra tira LED rayo. Menciono que en el tornillo de en medio, porque si bien recuerdan tenemos tres positivos, al igual tenemos tres negativos, quedando ocupado el cable de en medio. De manera que les demuestro que si ocupara yo este tornillo, igual prendería, si ocupara este tornillo igual prendería, y lo mismo pasaría con los negativos. Si ocupáramos este tornillo igual prendería, y si ocupáramos este lo mismo pasaría. Pero son tres los disponibles para que puedan sacar los 12 voltios de corriente directa. Lo único amigos que queda pendiente en demostrar en esta fuente, será la lectura de voltaje. Vean como nos marca 12.4 de la misma manera el multímetro. Y si lo ponemos en escala de corriente alterna a 200 voltios, vean como nos marca los 126 voltios que tenemos en la casa habitual. Allí lo tienen amigos, esa es la manera más fácil de conectar sus cables para un amplificador o para cualquier equipo de iluminación, que requiera 12 voltios en corriente directa. Recuerden que así como ustedes ven esta explicación, así ustedes mismos podrán aplicarla en sus casas, porque realizamos envío a toda la República Mexicana, de manera que lo que requieran para su instalación de iluminación, nosotros lo podremos enviar hasta su domicilio. Solamente recuerden que en suministros de diamantes siempre encontrarán iluminación de lujo como esta tira LED rayo, al alcance de cualquier bolsillo. Esperamos que esta explicación sea la respuesta correcta que algunos de ustedes, nuestros clientes, nos solicitaron. Y sobre todas las cosas, esperamos que tengan un excelente fin de semana todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!